¿Qué es el vice-ministro de Tributación? La doble imposición entre Paraguay y España. Hoy España y el capital español es el mayor inversionista extranjero en el Paraguay. Eso desde el año 2020 la inversión española le superó a la inversión americana en Paraguay. Eso representa el gran interés y la alianza estratégica que se va fortaleciendo entre España y Paraguay, entre este proceso de integración entre ambos países. De hecho, para nosotros fue muy gratificante escuchar del propio rey de España que dijo que Paraguay es el acceso para el capital español al Mercosur. Eso evidentemente demuestra un gran interés por parte de todo el sector empresarial español hacia fortalecer este vínculo que genera oportunidades para paraguayos, que genera inversión en el Paraguay y que genera también fuente de trabajo a consecuencia de este vínculo estrecho entre Paraguay y España. Ahora, como dije al inicio, el vice-ministro Uruguay y todo el equipo de la Secretaría de Tributación me acaban de informar que culminó el proceso de suprimir la doble imposición. Y esto va a generar mayor atractivo aún para que la inversión española pueda utilizar la plataforma de Paraguay para el acceso a los mercados de la región. Esto obviamente tiene que ir a ambos congresos. Una vez que culmine el proceso de la redacción del acuerdo, nosotros estaríamos en condiciones de enviar ya al Congreso paraguayo para que el Congreso paraguayo evalúe este documento, este tratado que suprime la doble imposición tributaria entre Paraguay y España. Otra cosa que también vale la pena destacar es el aumento de inversiones del capital español en nuestro país. Hay una empresa que es conocida, muy conocida en Europa, que hace inversiones importantes en el sector agropecuario, que se llama el grupo Rivera, Riviera, que está viniendo también a explorar la posibilidad de comprar nuestra carne para el mercado español y para el mercado europeo. En el año que viene va a haber una visita muy importante de empresarios españoles que va a acompañar la secretaria de Estado de Comercio, que hace pocos meses estuvo por primera vez en la historia de visita a nuestro país. Van a venir con una misión empresarial para poder articular un proceso de diálogo con los inversionistas y con los empresarios paraguayos para ver qué otras oportunidades pueden tener el capital español. En algunos casos, en algunos casos, en algunos casos, consorciado con empresarios paraguayos para instalar las inversiones aquí. Esta empresa está interesada en la compra y en la exportación de nuestros productos cárnicos. También Uriel Inversiones, dentro de unas semanas, inaugurará la primera planta de energía solar aquí en Paraguay. Estaremos acompañando esas inauguraciones. Otra importante inversión en un sector importante es la energía fotovoltaica, que ya se está demostrando hoy ya el interés y ya la inversión hecha en Paraguay. Y esto hay mayor interés para avanzar hacia la producción de energía limpia y renovable. También tienen interés en la producción de hidrógeno verde, que es otro potencial que tiene nuestro país. Gracias. 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 Gracias.